¡Hola a todos! Soy Oscar, fundador de UnlimitedSpanish.com y me gusta el café. Quiero ayudarte a hablar español fluidamente. Hablar español es más fácil de lo que parece. Solo tienes que usar el material y técnicas adecuadas. Hoy, en este episodio, vamos a ver expresiones en español con los colores. En concreto, el color blanco. Sí, sí, con colores. Se pueden decir muchas cosas diferentes. Ya verás. A continuación, una mini historia exclusiva para practicar tu fluidez en el español y las expresiones de hoy. Recuerda que puedes conseguir el texto de este episodio en www.unlimitedspanish.com Bueno, ¿cómo estás? Hoy voy a hablar de expresiones que se utilizan en el español y que usan el color blanco. En siguientes episodios voy a usar otros colores. Preparando este episodio, veo que estas expresiones se usan mucho en el día a día. Es interesante que al menos comprendas su significado, aunque no te preocupes mucho si no las recuerdas todas. Por cierto, ¿ya sabes los colores en español? Por si acaso, vamos a repasarlos. Blanco, white. Negro, black. Verde, green. Rosa, pink. Rojo, red. Azul, blue. Marrón, brown. Naranja, orange. Amarillo, yellow. Morado, purple. De acuerdo, pues ahora vamos a ver algunas de estas expresiones con el color blanco. Dar en el blanco. Es una de las más comunes. Esto quiere decir acertar. Hacer algo muy bien. Por ejemplo, dio en el blanco durante la entrevista porque respondió exactamente lo que querían. Diste en el blanco al comprarle las entradas del concierto. Esta expresión significa no recordar algo o, mejor dicho, no saber qué decir ante una situación. Por ejemplo, El otro día mi jefe me preguntó algo importante, pero me quedé en blanco. En el examen se quedó totalmente en blanco y no contestó ninguna pregunta. Estar sin blanca. Esta expresión quiere decir no tener nada de dinero, ni siquiera un poco. Por ejemplo, por ejemplo, me he quedado sin blanca después de pagar todos los gastos. Dar carta blanca o cheque en blanco. Una buena expresión y que también se utiliza bastante. Dar carta blanca significa dar total libertad a alguien. Un ejemplo. ¿Sabes qué? El presidente me ha dado carta blanca para elegir mi equipo de trabajo. También se puede decir Imagínate que alguien o algo recibe críticas, comentarios negativos, etc. Se puede decir que es el blanco de todas las críticas. Un ejemplo. La película del festival era tan mala que fue el blanco de todas las críticas. El profesor fue el blanco de todas las críticas después de asegurar que se tenía que memorizar el vocabulario de español usando listas. También puedes decir ser el blanco de todas las críticas. ¿Qué quiere decir ser el centro de atención? Por ejemplo, La chica tenía un vestido tan sofisticado que era el blanco de todas las miradas. Si recuerdas en un episodio anterior, ya comenté esta expresión. Significa no poder dormir durante la noche. Un ejemplo. Blanquear dinero. Por último, blanquear dinero significa hacer un tipo de operación financiera o fiscal para ajustar a la legalidad cierto dinero. Por ejemplo, el señor Pérez tendrá que ir a juicio por blanqueo de dinero. Muy bien. ¿Has visto cuántas expresiones sólo con el color blanco? ¡Parece increíble! En futuros episodios seguiremos con otros colores. ¡Seguro que te gustará! Vale, ahora vamos a practicar la fluidez con un pequeño ejercicio de preguntas y respuestas. Las preguntas y respuestas son como un simulador de conversación porque estás contestando continuamente preguntas simples que te hacen pensar cada vez más en español. La idea es contestar rápidamente sin traducir mentalmente. Es por eso que algunas de las preguntas parecen bastante fáciles. Muy bien, empecemos. Tobías es una persona que está sin blanca. ¿Es Tobías una persona con mucho dinero? No, Tobías no es una persona con mucho dinero. Es una persona sin dinero, sin blanca. ¿Es Tobías una persona que blanquea dinero? No, no, Tobías no blanquea dinero, sino que está sin blanca. ¿Quién está sin blanca? Tobías, Tobías está sin blanca. A causa de su situación, es el blanco de todas las críticas. ¿Critica la gente a Tobías? Sí, la gente critica a Tobías. Tobías es el blanco de todas las críticas. ¿Es Tobías el blanco de todas las críticas por su situación? Sí, es el blanco de todas las críticas por su situación, porque está sin blanca. ¿Por qué la gente critica a Tobías? ¿A causa de qué? A causa de su situación. Un día, ¿tiene la idea de escribir un libro sobre cómo vivir sin dinero? ¿Tiene Tobías la idea de leer un libro? No, Tobías no tiene esa idea. Él tiene la idea de escribir un libro. ¿Es el libro sobre cómo vivir con dinero? No, el libro no es sobre cómo vivir con dinero, sino sin dinero. ¿Quién tiene una idea sobre escribir un libro? Tobías. Tobías tiene esa idea. ¿Y qué quiere escribir? El problema de Tobías es que no puede escribir nada porque se queda en blanco. ¿Puede Tobías escribir una frase? No, Tobías no puede escribir una frase, no puede escribir nada. ¿Y una palabra? ¿Y por qué Tobías no puede escribir ni una frase y ni una palabra? ¿Y por qué Tobías no puede escribir ni una frase ni una palabra? ¿Tiene Tobías carta blanca para escribir un libro? Sí, podríamos decir que sí, aunque se queda en blanco y no puede escribir nada. Tobías, desesperado, gasta su última moneda en lotería y da en el blanco ganando el primer premio. No, Tobías no está esperanzado, está desesperado. ¿Gasta Tobías una moneda en lotería o en alcohol para olvidar las penas? En lotería, no en alcohol. La gasta en lotería y gana el primer premio. ¿Da Tobías en el blanco con la lotería? Sí, da en el blanco. Gana el primer premio. ¿Qué premio gana? ¿El segundo, tercero o primer premio? El primer premio. Gana el primer premio. Da en el blanco comprando lotería. Ahora Tobías es rico y es el blanco de todas las miradas. ¿Tiene Tobías una enorme cantidad de dinero? Sí, Tobías tiene una enorme cantidad de dinero. ¿Es el blanco de todas las miradas o de solo algunas? De todas las miradas. Es el blanco de las miradas de todo el mundo. Bueno, este es el final de esta pequeña mini historia. Qué heroína, ¿no? Tobías es una persona sin blanca, sin dinero y, aunque intenta escribir un libro, no puede porque se queda en blanco. Pero al final, en el último momento, gana el primer premio de lotería. Bueno, esto no suele pasar en la realidad, pero como yo preparo la historia, puedo crear un final feliz. Si te gusta esta manera de aprender, quiero recomendarte mis cursos que puedes encontrar en www.unlimitedspanish.com, sección Productos. Cada curso son horas de audio con historias mucho más largas, divertidas e interesantes. Repito, www.unlimitedspanish.com, sección Productos. Muy bien, entonces, hasta la semana que viene y recuerda, si quieres dar en el blanco en el aprendizaje del español, utiliza mis métodos y materiales. ¡Hasta pronto!